saludos nuestros amigos de todo tv este es su programa en la mesa como hemos dicho en otras oportunidades no solamente nos caracterizamos por llevar un contenido de análisis de comentarios sobre las principales informaciones que están en la palestra pública sino que también somos receptores de sus denuncias y precisamente en esta oportunidad nos acompaña angelina sánchez se trata de una madre que hace casi un año perdió a su hija de tan sólo 22 años en un suceso bastante lamentable ocurrido en santo domingo este precisamente te doy el saludo cordial gracias por elegirnos para hacer esta denuncia me gustaría saber cómo va este caso en la justicia qué novedad ha ocurrido en estos últimos meses buenas tardes buenas tardes para todos bueno el caso va bien va bien porque tengo me tengo una persona presa hay una persona detenida está cruzando su juicio normal pero ahí es hay elementos los cuales yo creo que no han salido a la luz no me han ayudado hay elementos los cuales yo quiero que profundice más en investigación angelina esta persona actuó solo en ese hecho o qué informaciones tú manejas bueno según el joven que está detenido era que estaba conduciendo la motocicleta eso es lo que podemos escuchar o sea significa que no andaba solo no andaba solo no hubo otra persona quien se montó el motor como hay un vídeo en las redes que fue que le disparó a mí y yo cuatro tiros muy lamentable que le que se llevaron de sus pertenencias ella te haga algún teléfono le quitaron dinero no era para atracarla nada mi hija fue mandada a matar lo de mí fue un sicariato no fue no fue para atracarla ni nada porque habíamos más personas ahí con teléfono con cadena y fue solamente a mi hija que entró a tiro estamos hablando de que se trata de un sicariato ustedes tienen la sospecha de quién la mandó a matar qué sucedió con tu hija que tú entiendes que desencadenó esta tragedia bueno como en octubre octubre del dos mil veintitrés mi hija se fue con una señora la cual se llama mimi vive en el barrio puerto rico los minas en la aldea exactamente vecina de ustedes vecina somos del mismo barrio somos conocidas la señora tuvo una con mi hija veinticinco en octubre algo así y la señora cuando tuvieron ese enfrentamiento la señora boció que él iba a dar un mes a mi hijo en la discusión hizo esa amenaza esa amenaza como mi hija cogió para su casa ya por la de ella ya pero yo sabía de lo que venía porque yo conozco a esas personas esas personas tienen una banda esa persona tiene una banda que ya la cual le llama el quilombo 30 de los milas todo el mundo la conoce cuánto transcurrió entre esa amenaza y la tragedia y 15 días mi hija se bajó con ella como digo peleó tuvieron esa riña 23 25 de octubre y el día 4 de noviembre a las diez y media de la noche mi hija me la acribuyeron a ti qué otro tipo de indicio hay aparte de esa amenaza hubo algún otro pronunciamiento algún mensaje que le llegó a ustedes cuéntame de eso como toda juventud me ya tenía facebook y en instagram mi hija ponía siempre una pregunta anónima y le ponían te vamos a dar un seguimiento te vamos a mandar para el otro lado va a haber un velorio en tu casa todos esos mensajes mandaban a mí y en esos mensajes anónimo el problema es que uno no sabe quién escribe por eso es el secretismo y para que la gente se abre a redes sociales y pueda preguntar sin ningún tipo de restricción pues no sabe ni siquiera quien propone la pregunta a quien le está escribiendo que ustedes no saben quién mandaba los mensajes pero tenía la sospecha yo tengo una sospecha de quien le mandaba los mensajes que fueron esa banda angelina dime algo tú mencionas a esa señora en el tribunal ustedes la señalaron como la posible autora intelectual esa persona ya fue citada en este caso mira mi amor a mí me encantaron mi hija el 4 de noviembre el día 5 o 6 de noviembre yo fui al felicidad de los minas y la primera persona que yo mencioné fue a mimi mimi porque mi hija no tiene problema con más personas mi hija no era una persona que tiene antecedentes penales mi hija no fue atracada mi hija fue matada en su casa con su niño del lado de ella con que estaba ahí mi cuñada si habían querido matar a otra gente y habían querido tratar lo hacen todo en el vídeo se ve cuando ellos fueron directamente para donde mi hija ya que no hubo un forcejeo queriendo quitarle quizás un celular una cartera como ha ocurrido en otros hechos delincuenciales entonces si yo me acuso si yo acuso a esa señora porque no la han la citado sea ya nunca la han investigado no la han hecho un interrogatorio nunca la señora mi hija murió la 10 y mi de la noche ni la señora salió de su casa su casa propia donde tiene tantos años viviendo se fue de ese barrio más nunca ha vuelto porque no ha vuelto a usted dice que la señora luego del incidente con su hija o luego de la muerte poco antes se fue del sector y no ha vuelto no ha vuelto más nunca horas horas no se ha producido una orden de arresto en contra de ella no no cómo está manejando la justicia yo sé que usted no es abogada pero como la justicia está manejando este caso como una muerte producto de un atraco o lo ha tipificado como un sicariato un acto de sicariato así que lo están manejando pero tienen al autor material pero no a quien su presuntamente pagó para que se cometiera el hecho lo que pagaron no están aquí están en españa están aquí están en españa y como usted deduce que están en españa los que pagaron por eso para que nuestra audiencia sepa yo sé que están en españa porque yo tengo pruebas porque que ellos amenazaban a mi hija ellos ellos no tienen una amenaza constante mire día antes de mi hija morir yo fui al felicidad de los minas el felicidad estamos hablando del destacamento de los minas que maneja el tema de los homicidios yo cuando voy al destacamento yo fui a decirle que había una banda que no estaban que estaban melodeando iban amenazando a mi sobrino con pistola sabe ya yo tenía un conocimiento yo mencioné nombres de personas que iban a mi casa con pistola y que ahora están sueltas bueno esa persona hay dos personas que fallecieron perdieron la vida eran también antisociales eran de la banda eran de la banda esa persona yo tengo pruebas tengo órdenes de arresto desde antes de mi hija morir de que ellos iban allá con pistola en las manos y amenazaban a nuestra familia entonces finalmente para que nuestra audiencia entienda tu caso actualmente lleva entre ocho diez meses de ocho a nueve meses de ocho a nueve meses ya en qué etapa está el juicio preliminar o ya cayó a juicio de fondo vamos a entrar a juicio preliminar ok o juicio de fondo ya está la última audiencia el juicio preliminar es la última audiencia donde el juez va a determinar si existen los elementos suficientes para llegar a la última etapa que es el juicio de fondo cuál es tu inconformidad hasta este momento las cámaras qué pasa con las cámaras bueno mira por ejemplo en un barrio donde tú tienes 43 años viviendo tú sabes que calle entra que calle sale cuántas cámaras hay en esa zona por ejemplo yo no me he enseñado las cámaras yo quiero ver las cámaras porque fue mi hija que me mataron yo quiero ver cada una de las cámaras que levantaron que yo fui con ella y me levanté esa cámara que por aquí pasó el motor porque yo sé por dónde pasó el motor yo vi todo yo estuve ahí yo presencié la muerte de mi hija yo vi con todo entonces hay una cámara que es la que está en las redes que le subo siempre es la cámara que yo entregué la única cámara que hay o el único vídeo que hay porque lo entregué yo y si no tengo ese vídeo no hay nada se cae el caso se cae mi caso se cae el caso de mí ya no le confirmaron ni siquiera si tiene su abogado que le dice que esos vídeos él se ha tenido acceso porque son los medios de prueba que él tendrá en los tribunales solamente existe el vídeo que usted te entregó franklin céspedes que el fiscal de gato supuestamente tiene esas cámaras pero no esos vídeos no me lo muestran no me lo muestran y su abogado lo ha visto no lo muestran no muestran vídeos no dicen nada no 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 llaman a la señora porque yo digo que por ejemplo deben llamar a la señora y citarla que me haga un enfrentamiento que me diga mira tú me estás acusando de esto que yo no he hecho que la lleven a una fiscalía han conseguido ni siquiera una orden de arresto en contra de ella porque si no está en el sector lo que procede es buscarla no la han incluido en el expediente ya no figura ahí dicen que no que es un caso complejo que es un caso complejo por eso es un caso complejo y hay dos personas que fallecieron entonces de un caso complejo que tú me estás hablando de la persona que yo te mencioné ya hay dos personas que fallecieron entonces hay algo hay una unión unan ese muñeco pero por favor que investiguen yo no pido que me crean porque yo soy una madre que yo creo que me crean pero yo quiero que investiguen que analicen que busquen que llamen que los teléfonos hay teléfonos que yo sé que tienen prueba hay personas que saben demasiado en el caso de mi a mi el caso de mi le están dando seguimiento a mi hija me están dando seguimiento a mi hija no fue a un alazarte fue a matarla no hay un carro blanco que duró más de 5 minutos parado frente a mi casa dime algo Angelina tú dices que hay una persona detenida que está siendo juzgada hay alguien más otros dos que murieron ya que pertenecen a la banda hay otra persona viva de esa banda aparte de eso que hemos mencionado sí que tú entiendes que participó hay un joven el cual está corriendo yo tengo una nota que uno de los muertos antes de fallecer habló conmigo me dijo señora yo a su hija no le puse la mano uno de los integrantes de la banda le reveló eso antes de morir sí, antes de morir yo tengo la nota ahí él me dijo si tú agarras si tú buscas a esa persona tú vas a dar cuenta quién mandó quién pagó todo yo tengo esa nota ahí de esa persona que yo hable con él ¿dónde va a comunicarse con esa persona que él le sugiere la nota? no sé dónde está está corriendo también está corriendo también entonces tenemos un caso de sicariato según nos describe Angelina Sánchez madre de Joanca ¿verdad? Joanca Natalie Montero Sánchez de 22 años de edad que perdió la vida de varios disparos en el barrio de Puerto Rico de los Mines Santo Domingo Este hay una persona presa se está manejando el caso como sicariato según Angelina nos ha explicado pero los demás involucrados hay dos muertos otro que está corriendo y básicamente ella lo que quiere es que aparezca el autor intelectual desde aquí hacemos el llamado al fiscal de la provincia de Santo Domingo para que profundicen esas investigaciones para darle tranquilidad no solamente a esa madre sino a toda la familia que se mantiene en angustia hasta que esto sea esclarecido háganlo que es su deber háganlo para que lleven paz también a todo ese sector te agradezco tu testimonio esperamos que el caso siga caminando si ya solamente falta una audiencia significa que va a buen ritmo pero yo sé que en su set de justicia usted quiere que todo el que tenga que ver pues que caiga pues nosotros esperamos que también la justicia así lo determina Angelina gracias por tu testimonio y tu denuncia le recordamos a nuestros amigos de todo TV en su programa en la mesa que este canal también está abierto para ustedes cualquier denuncia pues solamente tienes que establecer contacto a través de nuestras redes sociales nos pondremos en contacto con ustedes y también facilitaremos este espacio para hacer voz de cada uno de ustedes hasta una próxima entrega a la próxima entrega